Vamos a bailar, se vive el placer superior. Vamos a bailar. ¡Venga! Y vamos a bailar este bonito tema de Turanguense. A todos los amigos nos estamos solicitando. ¡Venga! Voy en el autobús Con rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno De pura felicidad Me asomo en la ventana Con eso en la oscuridad Cerro mis ojos, veo en tus labios Ya los quiero besar Me dice el chofer Se te ve muy feliz Estás enamorado Y yo le digo sí Mi camión es directo Pues no se ha de parar Y yo me desespero Pues ya quiero llegar Llega, llega, llega con ella Y dale un beso Decirle que me estrella Llega, llega, llega con ella Entre gristazo Y yo no voy a dar a ella A ella A ella Y no se me acudirte mi compa Tintra mi celular Con tono de mensaje Pero ese mi amorcito Aquí te espero ya Desbordar emociones Sus palabras de amor Por eso yo las quiero Con todo mi corazón Bajo del autobús Bajo del autobús Y tomo mis maletas Me voy con los sateles Con la mirada quieta En la sala de espera Mi amor está impaciente Toda mi no de afuera Ella volvió sorrente Llega, 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 llega con ella Entre mis brazos Decirle que me estrella Llega, llega, llega Con ella Entre mis brazos Y sale a ella A ella A ella Y esta es la misma perrita Y ahí nomás Ahí nomás Y en ese momento